Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo en el cual os voy a comentar después de ese ansiado Y ahora, pues bueno, ansiado por algunos pocos, en particular por mi caso no Ese esperado Awaken a level 90 para toda nuestra box ¿Cuáles van a ser los 30 personajes más poderosos en cuanto a CC se refiere de todo 7 Deadly Sins Grand Cross? Si te mola la idea, por favor, suscríbete al canal, tengo contenido prácticamente todos los días de 7 Deadly Sins Grand Cross Así que, si te gusta el juego, pues bueno, no dudes en suscribirte porque vas a tener aquí un montonazo de contenido Luego, si al final del vídeo decías que te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que le dejases un buen like Y también te pediría, por favor, que compartiese el vídeo con tus amigos para que esta información pueda llegar a la máxima gente posible Así que hoy vamos a hablar sobre esto que me parece muy, pero como interesante Y primero, antes de empezar, dar las gracias a una persona anónima Porque realmente esta información me la encontré el otro día tuiteando un poquito Básicamente dándome unas vueltas por Twitter Pero no sé quién la ha confeccionado No sé de dónde ha salido, no sé si ha salido de un creador de contenido No sé si ha salido de Reddit Ya sabéis que hay gente muy tryhard en este juego Y en particular en cualquier juego Con lo cual este tipo de cositas, pues lo podría haber hecho cualquier jugador bastante tryhard Sin embargo, no sé quién ha sido Igualmente, muchas gracias, seas quien seas, porque nos traes información muy, pero que muy interesante Y es que hoy vamos a ver esos 30 personajes más poderosos en cuanto a CC se refiere Esto significa que Valenti MK2 es mejor que Excalibur Arthur No tiene por qué, no tiene absolutamente nada que ver Porque sobre todo, centrándonos ya en lo que sería el PvP Hay algunos personajes que puedan tener unas estadísticas menores Porque es básicamente lo que se basa el CC de nuestros personajes Pero sus características, lo que serían sus mecánicas y demás Hacen que sean bastante más viables en ese modo de juego o en cualquier otro Sin embargo, pues bueno, sabéis que por desgracia o por suerte Nos solemos centrar sobre todo en el PvP Un modo de juego que a pesar de que esté un poquito estancado Parece ser que va viendo un poquito la luz Y vamos a empezar a ver algunos arquetipos más viables dentro de un tiempo Sin embargo, pues bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el hecho de que un personaje tenga mayor CC No implica que sea mejor que otro Simplemente tiene más estadísticas Y a priori va a hacer que, bueno En el caso de que tú estaques los 3 personajes con más CC del juego Nunca vayas a empezar más tarde A no ser que el rival se eche una comida Y tenga, yo que sé, las skins más chetadas que tú Porque esta lista tiene una peculiaridad Y es que solo tiene en cuenta a personajes que tengan el level 90 Es decir, el nuevo Awakened Ese que introducirán yo que sé cuándo, la verdad Y también la quinta estrella de Super Awakened Recordad, quinta estrella de Super Awakened Que varía dependiendo del personaje al que se la queramos hacer Realmente tampoco hay muchas variaciones Le he estado echando un ojo antes de empezar el vídeo Y como estáis viendo por aquí, por ejemplo Un personaje de Coinshop aumentaría en 5000 la vida La defensa en 300, el ataque en 200 Pero como veis en un personaje de Summon como este Tiene 6250 Luego en este que es el Gouzer verde, si no recuerdo mal 7500 6250 Básicamente hay, pues bueno Un pequeño patrón que se va repitiendo Y hay algunos personajes que con esta Quinta estrella de Super Awakened Se han visto más beneficiados en términos de CC De estadísticas que otros Pero bueno, con la sexta Esto volverá a cambiar Y espero que no haya una séptima, por favor Ya bastante hemos tenido Así que sin más Vamos a entrar Vamos a ver esta pequeña lista Y la vamos a comentar de arriba a arriba Primero, de arriba a abajo Perdón, madre mía Ya es que no me funciona el cerebro De nuevo, quiero recordar Quiero poner énfasis en esto El hecho de que un personaje tenga más CC que otro No lo convierte en más viable en prácticamente ninguna situación Valenti MK2 te vendrá bien para un evento en particular Y luego el siguiente que será The One Te vendrá bien para otro evento en particular Y son personajes que hacen cosas totalmente distintas Esto es únicamente el CC Y no tiene en cuenta el equipamiento Y no tiene en cuenta tampoco Lo que serían las skins Cosa que se agradece, supongo Porque básicamente las skins sobre todo son cosas que cuestan dinero Y aquí estaríamos contando los personajes por defecto Cosa a valorar, ¿no? Así que aquí tenemos la lista Personaje con más CC del juego Después de ese Awaken a level 30 A level 90, perdón Va a ser nada más y nada menos que Valenti MK2 Personaje que me ha sorprendido muchísimo Que esté liderando esta lista Y es que ni siquiera la tengo Me da bastante rabia Porque ya sabéis que a mí los Disasters Son un arquetipo de personajes Que me ha llegado a enamorar Que me ha llegado a gustar muchísimo Y que espero Que a la larga se empiecen a ver muchísimo más Por desgracia en el PvP Tú no puedes ver a día de un Disaster Y en su momento El personaje que veías en PvP Era o Valenti, la normal La que ponía el Team de Resistencia Para hacer counter al Team de Perfo O Lilia en el Team de Perfo Y ya está Nunca se ha visto un Team de arquetipo O un Team temático Centrado en los Disasters Y espero que en algún momento Se llegue a ver Porque ya sabéis que aparecieron personajes Como la Eastin Roja Si no recuerdo mal Que es un personaje que es capaz De boostear a los catástrofes A las catástrofes Dentro del combate Así que, de nuevo Me gustaría muchísimo Que esto se llegase a jugar Y bueno, el hecho de que Valenti Sea uno de los personajes Con más CC del juego O en este caso El personaje con más CC del juego Después de la próxima actualización Que ya veremos cuando entra Pues hace que, bueno Que esto pueda ser más viable Que nunca De nuevo Las mecánicas de uno u otro Pueden ser peores o mejores Que lo que nos pueda servir Y en algunas ocasiones Pues un personaje Que esté en la posición número 20 25 23 Va a ser mejor Va a ser mejor Para ciertas cosas En particular Para el PvP Que el que esté En la posición 1 Pero es interesante Tenerlo en cuenta Segundo personaje Escanor De One Para mí El personaje más roto del juego Con muchísima diferencia Creo que da muchísimo asco Sí que es cierto Que el Meliodas Nuevo Asalto Me gusta más Pero el Meliodas Nuevo Asalto Como tal Me da la sensación De que es más potente En un equipo Escanor yo creo Que es la unidad Más potente del juego A pesar de que no Se base en ¿Cómo decirlo? A pesar de que sus estadísticas No digan tal cosa Porque obviamente Valenti estaría por encima De nuevo En términos de estadísticas Escanor Para mí La carta más potente Del juego por sí sola Que obviamente Pues bueno Está en una posición Que se merece Debería estar el primero Puede ser Porque es The One Es el único Pero nos quedaríamos Con Escanor En la posición Número 2 Siguiente personaje El Meliodas Modo Asalto Precisamente el personaje Que os mencionaba Que es En cuanto a mecánicas Uno de los que más Me gusta de todo el juego Y que espero Que su arquetipo Se vea mucho más beneficiado En los próximos meses Y en las próximas actualizaciones Con más personajes Del arquetipo De los demonios A mí flipa Parece súper divertido jugarlo Y de nuevo Espero que Que se siga Habiendo beneficiado En las próximas actualizaciones El siguiente sería Zeldris Un personaje que aún no ha aparecido Que debería aparecer La semana que viene Ya sabéis que mañana Apenas hay contenido nuevo Por no decir que no hay contenido nuevo Y que la semana que viene A priori Deberíamos tener Un nuevo festival Ese festival A priori Insisto A priori Aún no No está todo confirmado Pero ese festival Debería ser el de Zeldris Personaje que con más sabéis Muy pero que muy bien Con nuestro primer amigo Meliodas Modo Asalto Y con Chandler Que sinceramente No sé si está por esta lista Sí que está Correcto Está en la posición número 9 Que ya sabéis que es Muy pero que muy potente También Luego bajaríamos un poquito más Y tendríamos a Merlin Chiquita Ya sabéis también La cabeza de cartel O una de las principales Protagonistas De ese team De razas desconocidas Que yo estoy segurísimo Que a la larga También recibirá Un bufo Y recibirá Más cartitas Que puedan ser utilizadas En su arquetipo La colaboración de R0 Es algo que ha beneficiado Muchísimo Este equipo Pero espero que acaben Apareciendo más unidades Y que se puedan utilizar Muchísimas más alternativas En este equipo Porque a día de hoy Es demasiado restrictivo Y ya sabéis que no soy muy fan De que unidades de colaboraciones Sean tan 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 poderosas Porque son demasiado Demasiado exclusivas ¿No? Yo creo que eso tampoco Es que haga muy bien al juego Luego nos pasaríamos Con los siguientes Seis personajes Siguiente personaje Otro personaje que no tengo Que sería Bueno, cinco personajes Perdón Que sería nada más y nada menos Que Elaine de las Alitas Personaje que Que bueno Ni siquiera me planteé En su momento Tirarle Y es que no sé Ni lo que hace Os lo prometo Que no sé ni lo que hace Un personaje que Que imagino Que el hecho de que tenga Muchísimo CC Te va a dar bastante igual Pero que oye Que me alegra que esté por aquí Porque a pesar de que Únicamente sus estadísticas Acompañen A lo mejor no No tanto sus mecánicas Pues me alegra ¿No? Me alegra que haya Bastante variedad En términos de poder Personaje número siete Con mayor CC Sería nada más y nada menos Que King Galitas Otro personaje festival Luego tendríamos A Tarmiel del Océano Uno de los cuatro arcángeles Luego tendríamos por ahí A Chandler Y a Elizabeth Diosa De hecho creo que ya aquí Tendríamos casi todos Los festivals Porque sí que es cierto Que nos faltaría por ahí Al Meliodas Los Bane Que se ha quedado Bastante atrás En términos de CC Por lo menos Insisto de CC Cuando nos referimos Al propio CC ¿No? Siguientes personajes Que se verían En el siguiente tier Por así decir Del once al quince Sería nada más y nada menos Que es Ariel Un personaje también Bastante potente Eastin Que en este caso Creo que es la Eastin Roja Vamos a ver si podemos salir De dudas Pero creo que sí Que sería la Eastin Roja Noble Eastin Harmonizadora Oceánica Correcto Oceanic Harmonizer Harmonizer No sé cómo se pronuncie Pero bueno Obviamente soy bilingüe Y estoy seguro De que es esa misma unidad Y luego teníamos El primer personaje De Coin Shop Que es nada más y nada menos Que el Escanor Rojo Uno de los personajes Con más CC Del juego Siguiente personaje Con mayor CC Derieri De la pureza En este caso La azul Si no tengo mal entendido Por lo que sería La traducción del personaje Y es que vamos a estar viendo Por aquí Sweep Tentation Correcto Dulce Tentación Se colocaría en la posición Número catorce Ya estamos casi En la mitad de la lista Porque los vein Con esa posición Número quince La cierra Y me da lástima Me da lástima Porque los vein No sé Ha marcado un antes Y un después En el juego Es el primer personaje Por el que me puse Muy pero que muy loco Lo único que no me termina De gustar del personaje Es que tiene unos Piecesillos muy chiquititos O sea Calza un treinta y dos Pero igualmente Pues bueno Creo que todos Le tenemos cariño A los vein Y el hecho de que Caiga tan abajo En términos de CC Por lo menos a mí Me pone un poquito triste Nos pasaríamos Con los siguientes personajes Entrando ya En la segunda tanda De lo que sería La clasificación Y empezamos En el número 16 Con un nuevo personaje De colaboración Que es Jim Uno de los que A priori Se va a poder llegar A hacer que Que juguemos Setups de colaboraciones Y me preocupa Me preocupa Porque ya sabéis Que bueno A priori a la larga No vamos a poder conseguir Más dupes De este personaje A no ser que ocurra Un milagro Con lo cual Pues bueno Ni dupes Ni skins Hace que Bueno Si no te has gastado Unos cuantos dineros En la colaboración Seguramente te pongas Por detrás De muchos otros jugadores Que si lo hayan hecho Llegado el momento En el que este personaje Se volviese Muy pero que muy importante Luego Siguiente personaje Zeldris de la piedad En este caso Elite Demon De nuevo El primer mandamiento De Coinshop Que vamos a ver En esta lista Y continuaríamos Con Eleven Drole de la paciencia En este caso Creo que es también El azul Ah no Porque no es Elite Demon Sería el verde El drole verde ¿Y dónde estará El otro drole? Ni sale en la lista Oye Me parece muy pero Muy interesante Me parece muy interesante Que el drole azul No sea tan Tan potente En términos de CC Pero bueno Es lo que hay Los Elite Demon Son los que son Son los personajes De Coinshop Y pueden no haber salido Tan beneficiados Excepto ese propio Zeldris Como acabamos de ver De lo que sería Este Awakened A nivel 90 Y esa quinta estrella De Super Awakened En la posición Número 20 Tendríamos a Oslohawk Un personaje que Que bueno Que como os mencionaba Pues el hecho de que Me dice No que es el personaje Número 20 Con más CC Yo diría pues me da igual Porque el personaje Es una completa Inutilidad Es que no sirve Para absolutamente nada Y me pone triste Oye Porque a mi Oslohawk Me parece una carta Super chula Que ahora no lo estoy Encontrando Pues no No lo estoy encontrando Me parece super chulo De verdad El tema de la mecánica De expulsión Juraría que es el único Personaje que tiene Esta mecánica A mi me mola mucho Pero Pero no espero nada De este personaje No espero absolutamente Nada de este personaje Ojalá algún día Se pueda llegar a jugar Quizá en ese team De razas desconocidas Yo confío Espero que sí Porque bueno Este tipo de personajes Un poquito más desenfadados Más Bueno Más de cachondeo A mi me gustan bastante Posición número 1 Para The Ten Commandments Zeldris de la Piedad En este caso El Zeldris azul Que también con este Con esta nueva Quinta estrella Supera Weekend Se llevó bastantes estadísticas Luego tendríamos Al Arcángel Que más estaríamos Esperando en esta lista Porque recordad Que Ludociel Es un personaje Que depende de superar En CC a sus rivales Para que su pasiva Saque todo A reducir Que sería en este caso Reducir las estadísticas Defensivas De todos los enemigos En un 40% Cuando el CC De los rivales Es inferior al tuyo Durante 3 turnos Es una mecánica Súper súper interesante Pero el hecho De que este personaje Haya decaído en CC Hasta la posición número 22 Pues hace que no sea Tan poderoso A día de hoy Como lo que era Antes de esa cuarta estrella De esa quinta Perdón Estrella de Super Awakend Y también ese Awakend A nivel 90 Obviamente Pues bueno A lo mejor Esta quinta estrella No le ha beneficiado tantísimo Pero ya veremos Que es lo que pasa Con la sexta Ya sabéis que Ludociel No es un personaje Que he utilizado hasta el momento No me gusta en exceso Pero ya veremos a la larga Si lo acabo utilizando Es un personaje muy interesante Y en general Todos los arcángeles Al tener la mecánica De las gracias Pues supongo que Que tienen su interés ¿No? Luego tendríamos A Sunshine Escanor Que es el Escanor verde El Escanor de toda la vida ¿No? El primer Escanor Que apareció en el juego Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Que bonita fue esa época Y bueno Se ocuparía esa posición Número 23 Nanashi En la posición Número 24 Y Rem En la posición Número 25 Ya sabéis Rem Otro de los personajes Que más miedo da A día de hoy Sobre todo con esa Combinación con Jim Hoppers Que obviamente Tanto le beneficia Por si yo Número 26 Para los 10 mandamientos Estarosa del amor En este caso El Estarosa rojo Y me diréis ¿Cuánto CC tiene Estarosa rojo? Da igual Es una carta Totalmente inútil Es que se contaría a sí mismo Me pone bastante triste Que Estarosa rojo Sea bastante mediocre Estarosa es un personaje Que me mola muchísimo Pero yo creo que es Totalmente injugable Esta carta Y luego teníamos Finalmente a Old Fart King Que esto me ha hecho Muchísima Muchísima ilusión Que no sé si es el Azul o el rojo La verdad Vamos a revisarlo Este sería Disaster Old Fart King Pues vamos a revisarlo En un segundito Es un personaje Al que no le tengo Ningún tipo de super away Que han hecho Así que supongo Que debería ser uno de estos Vale Es el King gordo rojo Personaje que he utilizado Creo que nunca Me atrevería a decir Que absolutamente nunca Y es el personaje Número 27 Con más CC de juego Después de esto Oye esto está muy bien De verdad Es que es imparable Esta carta Ya me acuerdo Del análisis de esta carta Es literalmente imparable Ojalá algún día Se pudiese llegar a utilizar Quizá un arquetipo de hadas Podría ser bastante interesante Ya sabes que yo tiro Un poco más por eso Porque si hayan arquetipos De razas Creo que es lo más divertido Que podríamos hacer Luego Sunny Vacation Otra Eastin Que en este caso Sería la Eastin De verano Imagino que por donde Sali Vacation Tampoco lo voy a mirar Posición número 99 Para Camila Que me hace muchísima ilusión Ya sabéis Uno de los personajes Que también va a ser Muy útil Para el combate Contra el próximo Gilbos Y por último Arthur Excalibur Que nada más entrar al juego También entra a esta lista De los 30 personajes Con más CC del juego Para concluirla Ya veremos Obviamente esto cambiará Con el tiempo Con los personajes Que vayan apareciendo Seguramente Todos y cada uno De los personajes Que vayan apareciendo A partir de ahora Acaben entrando en esta lista Y vayan Pues obviamente Apartando A los personajes De las últimas posiciones Primero Arturo Luego Camila Etcétera Etcétera Que va saliendo Suele ser más poderoso Pero de nuevo Más poderoso en CC No implica Más poderoso En mecánicas Con lo cual Como os había mencionado Al principio Pues tú te puedes imaginar Que Arthur Excalibur Es bastante más interesante Que Disaster Old Far King O sea Nadie me va a comparar Al Excalibur Arthur Con el King Gordo Rojo Porque bueno Porque obviamente El nuevo Arturo Va a ser mucho más interesante Por mucho que este otro Le supere en CC Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo De nuevo Si te ha gustado Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Del Dissing Grand Cross Y yo me despido por aquí Espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!